Los perros están de luto Su líder murió en Tijuana El viernes 20 de marzo Dejó la fecha marcada Murió como un gran guerrero En el campo de batalla En grande estaba el ambiente La gente se divertía La muerte andaba muy cerca Eso nadie lo sabía Llegó a escoger al valiente Que pronto se llevaría Se encontraba en el combate El hijo del perro aguayo Un luchador muy completo Por todos muy admirado Al líder de la manada La muerte lo había marcado Música De pronto todos callaron Al ver lo que había pasado El hijo del perro aguayo Quedó en las cuerdas colgado Ya no pudo levantarse Música Ahí se quedó la perrera Pero se encuentra vacía Aullidos tristes se escuchan De todita la jauría De todita la jauría ¿A dónde están esos perros? Música Como Pedro les decía Música Ya me despido de ustedes También del hijo del perro Esta será una leyenda Contada en el mundo entero De este valiente muchacho Música Que murió como un guerrero Música 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 Música